A través de un comunicado, la Secretaria de Turismo Estatal, Laura Fernández Piña, informó que para el Tianguis Turístico de México 2014, se estima la asistencia de más de 7.500 personas a este evento, que se llevará a cabo del 3 al 11 de mayo. Asimismo, informó que el impacto positivo será directo en la promoción de los destinos del Caribe mexicano, ya que un mayor número de agentes de viajes, transportistas, líneas aéreas, prestadores de servicios turísticos y operadores de tour, podrán conocer las atracciones que tiene el Estado para los turistas. Insistió en que el Tianguis Turístico representa la oportunidad ideal para que, además de los destinos como Cancún y la Riviera Maya, se pueda ofrecer los servicios de Cozumel, Bacalar, Chetumal, Majahual, Holbox y todos los pequeños destinos que ofrecen productos turísticos distintos dirigidos al turismo cultural, arqueológico, de aventura o deportivo. Por su parte, la Dirección de Turismo Municipal en Benito Juárez manifestó que solo están en espera para recibir la luz verde y comenzar con el recorrido de las sedes oficiales del Tianguis Turístico de México 2014. El Tianguis aparentemente ya está en un 100% listo para recibirlo y bueno, pues espera que sea el éxito que todos esperamos que sea. En la cámara, Germán Espiridión, para Notivisión, Linda Guar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!